Antes no me he puesto en contacto con mi madre, eso es mentira. Y si no lo sabéis es porque Rocío Flores nunca lo ha dicho. El 3 de diciembre Rocío Flores volvió a llamar a su madre. Y ahora sí que lo voy a decir. Ayer volví a llamar a mi madre otra vez, dos veces. Y veo que ya la única manera que hay de poder contactar es públicamente por lo que estoy viendo. Mamá, tus hijos no te los han arrancado nadie. Tus hijos están aquí, tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros, siéntate con nosotros. De verdad, dejarnos a un lado de todo esto, habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas, pero no quiero de verdad más daño, más dolor. Ya no puedo más. Lo digo totalmente de corazón y como lo siento. Basta, no puedo más. Ni puedo yo, ni puedo David. La situación en mi casa ya es insostenible. Es todo muy injusto, las cosas no son así.